Capítulo 17 Fufú primero Corrió Miles Hendon hacia el final del puente, por el lado de Sodwork, con los ojos muy vivos, en busca de las personas que perseguía, con la esperanza de alcanzarlas de un momento a otro. Pero en esto se llevó un chasco. A fuerza de preguntar, pudo seguir sus huellas parte del camino, al través de Sodwork, pero allí cesaba toda traza. Y el soldado quedó perplejo en cuanto a lo que debía de hacer. No obstante, continuó lo mejor que pudo sus esfuerzos durante el resto del día. Al caer la noche, se encontró rendido de piernas, medio muerto de hambre, y con su deseo más lejos que nunca de verse realizado. Así pues, cenó en la posada del tabardo, y se fue a la cama. Resuelto a salir muy de mañana, y registrar de arriba a abajo la ciudad. Cuando estaba acostado pensando y planeando, comenzó de pronto a razonar de la siguiente manera. ¿Escapará el niño del lado del rufián, su supuesto padre, si le es posible? ¿Volverá a Londres en busca de sus antiguos parajes? No. No lo hará. Porque querrá evitar que lo atrapen de nuevo. Pues entonces ¿qué hará? No habiendo tenido amigos ni protectores en el mundo, hasta que se encontró a Miles Hendon, tratará claro de hallarme otra vez. Siempre que estos trabajos no le obliguen a acercarse a Londres y al peligro. Se encaminará a Hendon Hall. Eso es lo que hará. Porque sabe que yo me propongo dirigirme a mi casa. Y en ella esperará hallarme. Sí. Para Hendon, el caso era clarísimo. No debía perder más tiempo en Sudworth, sino moverse enseguida a través de Kent, en dirección a Monks Hall. Registrando el bosque, e inquiriendo durante su marcha. Volvamos ahora al desaparecido reyesito. El rufián, a quien el mozo de la posada del puente había visto, a punto de alcanzar, al mozalbete y al rey, no se unió precisamente a ellos, sino que se quedó atrás y siguió sus pasos. Nada dijo. Llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo, y tenía el ojo del mismo lado cubierto por un gran parche verde. Cojeaba un tanto. Y usaba para apoyarse un palo de roble. El mozalbete condujo al rey en un tortuoso rodeo a través de Sudworth, y no tardó en dar en la carretera real, más allá del pueblo. Eduardo, que estaba ya incomodado, dijo que se detendría allí, pues a Hendon le correspondía ir a él, y no a él ir a Hendon. No soportaría semejante insolencia, y se pararía allí mismo. El mozalbete dijo. ¿Quieres quedarte aquí, cuando tu amigo yace herido en aquel bosque? Sea pues. El rey cambió de actitud al instante y exclamó. ¿Herido? ¿Y quién se ha atrevido a herirlo? Pero esa es otra cuestión. Sigamos, sigamos, más deprisa. ¿Tienes plomo en los pies? ¿Está herido? Aunque quien lo hirió sea el hijo de un duque, se arrepentirá de ello. Quedaba todavía un trecho hasta el bosque, pero lo cruzaron rápidamente. El mozalbete miró en torno, vio una rama hincada en el suelo, con un andrajo atado, y siguió el camino al interior del bosque, buscando ramas similares y hallándolas a trechos. Evidentemente eran guías para el lugar a que se encaminaba. De pronto llegó a un claro, donde se veían los ruinosos restos de una casa de labor, y cerca de allí un granero, que empezaba a desmoronarse. Por ningún lado había señales de vida, y un profundo silencio reinaba en el lugar. El muchacho entró en el granero, seguido muy de cerca por el ansioso rey. Nadie allí. Eduardo lanzó al mozo una mirada de sorpresa y recelo, y preguntó. ¿Dónde está? Respondióle una burlona carcajada. Al instante el niño montó en cólera, agarró un leño, y se disponía a atacar al mozo, cuando llegó a sus oídos otra carcajada sardónica, proferida por el mismo rufián cojo que los había seguido a distancia. Volvióse el rey, y preguntó colérico. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces por aquí? Déjate de tonterías y tranquilízate. No es tan bueno mi disfraz, que pretendas no conocer a tu padre. Tú no eres mi padre, no te conozco. Soy el rey. Si has escondido a mi criado, búscamelo enseguida, o te costará caro lo que has hecho. Con fuerte y mesurada voz replicó John Canty. Es evidente que estás loco, y me repugna castigarte. Pero si me provocas, lo haré. Tus palabras no pueden hacernos daño aquí, donde no hay oídos que escuchen tus locuras. Sin embargo, bueno será que tu lengua se ejercite en hablar con cautela, para que no pueda perjudicarnos cuando cambiemos de paraje. He cometido un asesinato, y no puedo permanecer en casa, ni tú tampoco. Porque necesito tus servicios. Mi nombre ha cambiado por prudentes razones. Ahora es Hoffs. Juan Hoffs. Tú te llamas Jack. Procura conservarlo en la memoria. Dime, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde tus hermanas? No han acudido al lugar donde las habíamos citado. ¿Sabes dónde han ido? El rey respondió de mal temple. No me perturbes con esos acertijos. Mi madre ha muerto. Mis hermanas están en palacio. El mozo estalló en una carcajada de mofa, y Eduardo lo habría atacado si Canty, o Hoffs como ahora se llamaba, no lo hubiera impedido, diciendo. Déjalo, Hugo. No lo molestes. Su mente desvaría y tus cosas le irritan. Siéntate, Jack, y estate en paz, que pronto tendrás un bocado que comer. Pusieronse Hoffs y Hugo a hablar en voz baja. Y el rey se apartó cuanto pudo de su desagradable compañía. Retiróse a la penumbra del rincón más lejano del granero. Donde encontró que el suelo estaba cubierto con un montón de paja. Allí se tendió, cubriéndose con la paja a guisa de manta, y no tardó en quedar absorto en sus pensamientos. Muchos pesares tenía. Mas los pormenores quedaban casi olvidados por el supremo de ellos. La pérdida de su padre. A todo el mundo el nombre de Enrique VIII le producía escalofríos. Y le sugería la idea de un ogro. Cuyas fauces respiraban destrucciones, y cuyas manos repartían azotes y muerte. Pero para aquel niño, el nombre, no evocaba más que sensaciones de placer. La figura que invocaba tenía un semblante todo bondad y afecto. Trajo el niño a la memoria una larga serie de escenas de cariño, entre su padre y él. Y meditó complacido en ellas mientras fluían, sin amargura sus lágrimas. Testimonio de cuán honda y verdadera era la pena de su corazón. Conforme pasó la tarde, Eduardo, abrumado por sus pesadumbres, cayó poco a poco en un sueño tranquilo y reparador. Al cabo de mucho tiempo, no podía decir cuánto, pugnaron sus sentidos por volver a la realidad. Y mientras con los ojos aún cerrados, se preguntaba vagamente dónde estaba, y qué le había sucedido, notó un murmullo. El repentino caer de la lluvia en el techo. Invadió su cuerpo una sensación de placidez, que al poco rato, fue rudamente interrumpida por un coro de risas chillonas y de sarcásticas carcajadas. Sobresaltó al niño desagradablemente, y le hizo asomar la cabeza para ver de dónde procedía la interrupción. Sus ojos vieron un cuadro repugnante y espantable. En el suelo, al otro extremo del granero, ardía una alegre fogata. Y en torno de ella, fantásticamente iluminados por los rojizos resplandores, se desperezaban o se tendían en el suelo los más abigarrados grupos de bellacos harapientos y rufianes, de uno u otro sexo, que el niño hubiera de soñar o conocer en sus lecturas. Eran hombres recios y fornidos. Atesados por la intemperie, de pelo largo, y cubiertos de caprichosos andrajos. Había mozos de mediana estatura, y rostros horribles vestidos de la misma manera. Había mendigos ciegos con los ojos tapados o vendados. Lisiados con piernas de palo o muletas. Enfermos con purulenta llagas mal cubiertas por vendas. Había un buhonero de vil traza con sus baratijas. Un afilador. Un calderero, y un barbero cirujano, con las herramientas de su oficio. Algunas de las mujeres eran niñas apenas adolescentes. Otras se hallaban en la edad primaveral. Otras eran brujas viejas y arrugadas. Pero todas ellas gritonas, morenas y deslenguadas. Todas desaliñadas y sucias. Había tres niños, esmirriados, y un par de perros hambrientos con cuerdas al cuello. Cuyo oficio era guiar a los ciegos. Caía la noche. La cuadrilla terminaba de comer, y comenzaba la orgía. El jarro de aguardiente pasaba de boca en boca. Se sintió un grito general. Que canten el murciélago y Dick. Se levantó uno de los ciegos, y se preparó, quitándose el parche que le tapaba los sanos ojos, y el conmovedor cartel que rezaba la causa de su calamidad. Dick, se desembarazó de su pata de palo, y ocupó su puesto al lado de su compañero. Haciendo gala a sus piernas sanas y fuertes. Luego prorumpieron ambos en un canto alegre, que al final de cada estancia recibía el refuerzo de toda la cuadrilla en animado coro. Cuando llegaron al fin de la canción, el entusiasmo de los semiborrachos había llegado a tal punto, que todos lo compartieron y empezaron a cantar otra vez desde el principio, armando tal estruendo de voces canallescas, que hizo temblar las vigas. Siguieron hablando, y en el curso de la conversación, apareció que Juan Hobbes no era ni con mucho nuevo recluta, sino que en tiempos pasados se había adiestrado en la cuadrilla. Refirióle su última hazaña. Y cuando dijo que, por accidente había matado a un hombre, expresaron todo su aprobación. Y al añadir el bellaco que el hombre era cura, fue aplaudido por todos y con todos tuvo que beber. Conocidos antiguos le saludaban con alegría, y los novatos se sentían orgullosos de estrecharle la mano. Preguntaronle por qué había permanecido apartado tantos meses. Y él respondió. Londres es mejor que el campo, y más seguro desde hace unos años. Porque las leyes son muy duras, y se ponen en práctica con todo rigor. Si no me hubiera ocurrido ese accidente, me habría quedado. Habría resuelto no volver a aventurarme por la campiña. Pero el accidente ha dado al traste con todo. Preguntó cuántas personas figuraban en la cuadrilla, y el jefe de ella respondió. Veinticinco en números redondos. Los más de ellos están aquí, pero los otros se encaminan hacia el este, durante el invierno. Nosotros vamos a ir en su seguimiento cuando amanezca. No bebo a Wen entre los honrados hombres que me rodean. ¿Dónde estará? Pobre muchacho. Ahora se alimenta de azufre, y harto irritante por cierto para un paladar tan delicado. Lo mataron en una reyerta mediado del verano. Cuánto lo siento. Wen era hombre de talento y valeroso. Cierto que lo era. ¿Ves, la negra, su socorrida? Es de los nuestros todavía. Pero se ha ido hacia el este. Muchacha lista y de conducta ordenada. Nadie la ha visto borracha más de cuatro días por semana. La recuerdo muy bien aún. Era muy estricta. Digna de todo encomio. Su madre fue algo más libre y menos escrupulosa. Una bruja turbulenta, fea y de mal carácter. Pero adornada por un talento muy superior a lo común. Por lo mismo la perdimos. Su don de quiromancia y otros géneros de adivinación le granjearon al fin nombre y fama de bruja. La ley la asó viva a fuego lento, me conmovió. Y sentí como una especie de ternura ver de qué manera tan gentil se enfrentó con su suerte, blasfemando y vituperando a toda la multitud que absorta la contemplaba. Mientras las llamas subían lamiéndole la cara, y le chamuscaban los pelos, y chisporroteaban alrededor de su cabeza cana. ¿Blasfemando he dicho? Ya lo creo que blasfemando. Si mil años vivieras, no oirías blasfemias más en su punto. ¡Ay! Su arte murió con ella. Quedan ahora imitaciones inocuas y serviles. Pero no blasfemias de veras. El jefe suspiró, y otro tanto hicieron sus oyentes. Por un instante cayó una loza de silencio sobre todos los reunidos. Porque aún los parias, tan endurecidos como aquellos, no son absolutamente negados al sentimiento. Sino que experimentan una sensación fugaz de aflicción, a grandes intervalos. Y en circunstancias particularmente favorables. Perdí gracia, en casos como aquel, en que el genio y el arte se fueron sin dejar heredero. Sin embargo, un interminable trago en ronda, no tardó en restaurar los ánimos de los plañideros. —¿Les ha ido mal a otros de nuestros amigos? —preguntó Hobbes. —A algunos sí. Sobre todo a los recién llegados, tales como mendigos hambrientos y sin hogar, que vagaban por el mundo porque les quitaron las tierras, para convertirlas en dehesas para ovejas. Se dedicaron a pedir limosena y fueron azotados, amarrándolos a una carreta, desnudo de la cintura arriba, hasta manarles la sangre. Luego volvieron a mendigar. Los azotaron otra vez y les cortaron una oreja. Mendigaron por tercera vez. ¿Qué iban a hacer los pobres diablos? Y fueron marcados en las mejillas con hierro candente, y luego vendidos como esclavos. Se escaparon. Los pescaron y los ahorcaron. La historia terminó pronto. Otros han escapado, menos mal. Venid aquí. Jockel, Borns y Hodge. Enseñad vuestros adornos. Avanzaron los aludidos. Se quitaron los harapos, y dejaron al descubierto las espaldas, cruzadas de antiguas costuras dejadas por el látigo. Uno se levantó el pelo, y enseñó en donde antaño tuvo la oreja izquierda. Otro enseñó una marca en el hombro, la letra V, y una oreja mutilada. El tercero dijo. Yo soy Jockel, y fui en otro tiempo un labrador próspero. Con una esposa amante y chiquillos. Y ahora soy algo muy distinto por mi estado y profesión. Mi mujer y mis hijos murieron. Tal vez estén en el cielo o tal vez, en el otro sitio. Pero, Dios se ha loado. Ya no tienen nada que ver con Inglaterra. Mi buena madre, que era de conducta intachable, trató de ganarse el pan asistiendo a los enfermos. Pero uno de ellos se murió sin que el médico supiera de qué. Y por lo tanto quemaron a mi madre por bruja. Mientras mis niños lo contemplaron gimiendo. Ley de Inglaterra. Levantad el vaso y bebamos todos juntos, a la salud de las misericordiosas leyes inglesas, que la libraron del infierno de Inglaterra. Gracias, camaradas. Gracias a todos. Yo pedí limosna de casa en casa con mi mujer, llevando a los famélicos niños. Pero como es un delito tener hambre en Inglaterra, nos desnudaron, y nos llevaron por tres pueblos dándonos azotes. Bebamos todos otra vez por las piadosas leyes inglesas. Porque su látigo se bebió la sangre de mi María. Y así llegó muy pronto su bendita libertad. Ahora duerme en la bendita tierra, a salvo de todo daño. Y los niños. Los niños, mientras la ley me iba azotando de pueblo en pueblo, se murieron de hambre. Bebed, muchachos, bebed, aunque no sea más que una gota. Por los pobres niños que no hicieron nunca daño a nadie. Yo volví a mendigar en busca de un mendrugo, y me pusieron en la picota, y perdí una oreja. Mirad, aquí está lo que de ella queda. Volví a pedir limosna. Y para que no se me olvide, aquí tenéis lo que resto de la otra. Volví otra vez, y me vendieron como esclavo. Aquí, en la mejilla, debajo de esta mancha, si me lavara, podríais ver la S roja que dejó la marca del hierro al rojo vivo. Esclavo. ¿Comprendéis esta palabra? Un esclavo inglés es el que tenéis delante. Me he escapado de mi amo, y cuando me encuentren, caiga la maldición del cielo sobre la tierra que lo ha ordenado. Cuando me encuentren, me ahorcarán. Una voz vibrante se dejó oír en el enrarecido aire. Eso no sucederá. Y en este día le ha llegado el fin a esa ley. Todos se volvieron, y vieron la fantástica figura del rey niño que se acercaba veloz. Cuando emergió a la luz, y se reveló claramente, hubo un estallido general de preguntas. ¿Quién es ese? ¿Qué dice? ¿Quién eres tú, muñeco? El niño permaneció imperturbable en medio de aquellos sorprendidos e interrogadores rostros, y respondió con majestuosa dignidad. Soy Eduardo, rey de Inglaterra. Siguió a esto una explosión de carcajadas, en parte de mofa, y en parte de júbilo. Por la excelencia del chiste. Eduardo se sintió ofendido, y dijo con aspereza. «¿Así agradecéis la regia Merced, que os he prometido vagabundos desorejados?» Dijo más, con colérica voz y excitados ademanes. Pero todo se perdió en el torbellino de carcajadas y de expresiones de mofa. Juan Hobbes hizo varios intentos de ser oído por encima de aquel barullo, y al fin lo consiguió diciendo. «Camaradas, es mi hijo, un soñador, un loco, loco perdido. No le hagáis caso, se cree el rey». «Soy el rey», dijo Eduardo volviéndose hacia él. «Y los sabrás a su tiempo y a tu costa. Has confesado un asesinato, y por él te ahorcarán». «¿Tú me harás traición? ¿Tú, si te pongo la mano encima? ¡Alto! ¡Alto!» Dijo el vigoroso jefe de la cuadrilla interponiéndose. A tiempo de salvar al rey, y recalcando esta ayuda con unos puñetazos que derribaron a Hobbes por tierra. «¿No tienes respeto ni a los reyes, ni a los que usan puños de encajes? Si vuelves a ofender mi presencia, te estrangularé con mis propias manos». Y agregó dirigiéndose a su majestad. «Haces mal en dirigir amenazas a tus camaradas, muchacho. Y debes guardar la lengua para hablar mal de ellos en parte alguna. Sé rey enhorabuena, si eso satisface tu locura. Pero que no sea ello un mal para nadie. No vuelvas a decir lo que has dicho. Esto es traición. Seremos malos en cosas de poca monta. Pero no tanto que hagamos traición a nuestro rey. En esto somos corazones amantes y leales. Repara, si digo la verdad». «Ahora, todos juntos. Tenga larga vida Eduardo, rey de Inglaterra. Tenga larga vida Eduardo, rey de Inglaterra». La respuesta de la heterogénea chusma fue proferida con tan estentóreas voces que hizo que el destartarado edificio vibrara todo. El rostro de Eduardo resplandeció de placer un instante. E inclinó su cabeza al tiempo que decía con grave simplicidad. «Gracias, mi buen pueblo». Esta inesperada ocurrencia ocasionó a todos convulsiones de regocijo. Cuando volvió de nuevo algo parecido a la calma, dijo el jefe con firmeza, pero con acento bonachón. «Déjate de tonterías, niño. Que eso no es prudente ni está bien. Como broma puede pasar. Pero escoge cualquier otro título». Un calderero expresó a voces una idea. «Fu frente». Y todos respondieron con un tremendo aullido. «¡Viva, Fufú primero, rey de los tontos!» A lo cual siguieron vociferaciones, maullidos y carcajadas. «¡Subídele sobre el pavés y coronádele! ¡Ponédele el manto real! ¡Dádele el cetro! ¡Entronizádele!» Estos y otros mil gritos estallaron a un tiempo. Y casi antes de que la pobre víctima pudiera tomar aliento, viose coronada con una jofaina de peltre, envuelta en una manta en jirones, entronizada sobre un tonel, y provista, a guisa de cetro, del soldador del calderero. Luego todos se hincaron en torno de él, y prorumpieron en un coro de sarcásticos gemidos, y de burlonas súplicas. Mientras se enjugaban los ojos con las mangas, o con los delantales mugrientos y andrajosos. «¡Se benigno para nosotros, oh dulce Rey! No pisotes a estos gusanos que te imploran, oh noble majestad! Compadécete de tus esclavos, y consuélalos con un puntapié regio. Alégranos y caliéntanos con tus benignos rayos. ¡Oh flamante sol de la soberanía! Santifica la tierra con la pisada de tu pie, para que podamos comer el polvo, y ennoblecernos. Dígnate escucharnos, oh Señor, para que los hijos de nuestros hijos puedan hablar de tu regia con descendencia, y sentirse felices y orgullosos para siempre». Pero el chusco calderero hizo la mofa mejor de la noche, y se llevó los debidos honores. Arrodillado, fingió besar los pies del rey. Rechazado con indignación, empezó a pedir a todos un andrajo para pegárselo en la cara. En donde fue tocado por los pies. Diciendo que debía preservarlo del contacto del aire vulgar, y que haría su fortuna saliendo al camino real, y exponiéndolo a la vista mediante cien chelines por mostrarlo. Se puso tan dicharachero, que fue la envidia y la admiración de toda aquella sarnosa ralea. A los ojos del pequeño monarca, asomaron lágrimas de vergüenza y de indignación. Y en el fondo de su corazón pensaba. Si les hubiera inferido el más tremendo agravio, no podrían ser más crueles. Y, sin embargo, no he hecho más que ofrecerles mi bondad. Y así me tratan por ello. Gracias por ver el video.